La mujer en la luna, a la luna en cohete. La mujer en la luna. La mujer en la luna. La mujer en la luna. Durante treinta años, el profesor Manfeld había sido una autoridad en astronomía. Creo que la luna es rica en oro. Hipótesis sobre el contenido en oro de las montañas de la luna. Y que llegará el día en que un cohete tripulado llegue a la luna. Y traerá el oro a la tierra. La risa es el argumento de los idiotas contra las nuevas ideas. El mundo progresará cuando la educación de los ignorantes no se tope con la risa. El profesor Manfeld es ya un anciano. Profesor, aunque mis propios medios se hayan agotado, creo que podría negociar un préstamo con un grupo de financieros acaudalados. Y realizar así el primer viaje a la luna. ¿Vendría con nosotros, Helios? Y también iría a Windegger. Frie de Belten, estudiante de astronomía, y Hans Windegger, ingeniero jefe de la compañía aérea Helios, anuncian su compromiso. Querida Frie de, recibid tú y Hans mi más sincera enhorabuena por vuestro compromiso. Por favor, no penséis mal de mí si no voy a vuestra celebración. Estoy seguro que lo comprenderéis. Por favor, aceptad estas flores en representación mía. Hasta siempre, Wolf Helios. Estaría encantado si Windegger y Frie de pudieran venir con nosotros. El prestigioso grupo financiero estaba más interesado en la empresa de Helios de lo que él mismo pensaba. Nuestro representante, Walter Turner, ha estudiado su trabajo sobre el cohete y ha informado que el riesgo es moderado. Turner está listo para acompañarles. Helios ha mandado un cohete no tripulado a la luna y ha fotografiado la explosión del impacto desde la Tierra. Debemos dar las gracias a Turner por habernos mostrado su habilidad en cohetería. Hemos aprendido cosas que ni siquiera Helios ha hecho asequibles. El cohete no tripulado con dispositivo receptor automático fue conocido como cohete H-32. En la cabeza separable se encuentra una cámara de grabación doble con un mecanismo de grabación automático. Con un mecanismo de relojería para grabación automática. Diseño o esquema de la trayectoria del H-32. 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 H-33. H-33. Primera fotografía de la Luna 36 horas después del despegue a unos 40.000 kilómetros o 25.000 millas. El H-32 viaja a unas mil millas de altura sobre el cráter Eratóstenes. El ojo del objetivo muestra lo que no ha visto hombre alguno, la cara oculta de la Luna. ¿Cómo es la superficie de la Luna? ¿Con vegetación? ¿Niebla? ¿Agua? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya está todo dicho. Pronto, el oro de la Luna estará en nuestras manos. Y tendremos el control absoluto sobre todo el oro del mundo. ¿Qué pasa? No se da cuenta, profesor. Será la realización del sueño de mi vida. No se da cuenta, profesor. Hipótesis del contenido en oro de las montañas de la luna. ¿Qué más me queda en este mundo? Una gratitud inconmensurable inunda mi corazón. Espero ver pronto la salida hacia la luna. ¿Qué más me queda en este mundo? Compromiso. Querido Elius, él es el primero en conocer mi compromiso con Friede y quiero que sepas lo contento que estoy de que mi querida Friede pronuncie la palabra mágica, sí. Por favor, ven a nuestra fiesta de compromiso. Bindeguer. Y a la mañana siguiente, Turner expuso sus condiciones. El grupo financiero apoyará esta misión a condición de que yo también vaya. ¿Usted viene con nosotros? De acuerdo. Además, controlaremos todo el oro que encontremos. Eso es irrisorio. No creo que podamos someternos a tal condición. No podemos financiar esta empresa si no se acepta esta importante condición. ¿Qué más me queda en este mundo? ¿Qué más me queda en este mundo? De acuerdo. Aceptaremos la condición y le informaremos del momento óptimo para lanzar el cohete. Aceptaremos la condición y le informaremos del momento óptimo para lanzar el cohete. Lanzamiento del H-32. Aceptaremos la condición y le informaremos del momento óptimo para lanzar el cohete. Aceptaremos la condición y le informaremos del momento óptimo para lanzar el cohete. El cohete Friede ya está listo. Aceptaremos la condición y le informaremos del momento óptimo para lanzar el cohete. Aceptaremos la condición y le informaremos del momento óptimo para lanzar el cohete. Solo queda prepararlo y elevarlo. Y si Dios quiere, aterrizar en la otra cara de la luna 36 horas después. Aceptaremos la condición y le informaremos del momento óptimo para lanzar el cohete. La condición y le informaremos del momento óptimo para lanzar el cohete. En ese momento sonarán las campanas de la iglesia, silbarán las sirenas de las fábricas y los silbatos de todos los trenes y barcos harán honor a los pioneros del primer cohete enviado a la luna. La condición y le informaremos del momento óptimo para lanzar el cohete. La condición y le informaremos del momento óptimo para lanzar el cohete. La condición y le informaremos del momento óptimo para lanzar el cohete. La condición y le informaremos del momento óptimo para lanzar el cohete. La condición y le informaremos del momento óptimo para lanzar el cohete. Sonido de la Ceynea ¡Gracias! 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 En estas últimas horas, debo advertirles de los peligros. A ustedes, Gertarner Windeger, y a usted, Friede. Friede, en estos últimos momentos, te ruego que... No me ruegues, Helios. Helios, en estos últimos momentos, ¿intentas decir que nosotras las mujeres no somos lo bastante valientes para intentar esta aventura? Los ojos del mundo entero están pendientes de nosotros. Los oídos del mundo escuchan. Todo el mundo a sus puestos. Salimos en cinco minutos. ¡Gracias! 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 Los ojos del mundo entero están pendientes de nosotros. Los oídos del mundo entero están a la escucha. Ahora mismo, la nave espacial ha alcanzado la rampa de lanzamiento. En estos momentos, el cohete está siendo colocado en su posición de encendido. Dado que el material de la nave espacial es muy delicado, debe descansar en una base de agua para su ignición. ¡Gracias! 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 Desde el momento del despegue hasta alcanzar la velocidad necesaria de 7.500 millas por segundo. Los ocho minutos críticos es el periodo de aceleración que puede ser mortal para el organismo humano, si es mayor de 40 metros por segundo. En esos ocho minutos, debemos ganar la batalla contra la presión, o... ...y si no somos capaces de reducir la velocidad a 11.200 metros, ...por segundo, pasaremos la luna alejándonos cada vez más. Y el rescate será imposible. Nunca más. Nunca podremos volver a la tierra. Yo mismo manejaré la palanca de frenado. ... 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 Cinco segundos. Cuatro, tres, dos, uno. ¡Ahora! Comenzamos la combustión del cohete. A todo gas en la parte central. Expulsión. Cuatro, tres, dos, uno. Cuatro, tres, dos, uno. ¡Ahora! Cuatro, tres, dos, uno. ¡Ahora! Windegger expulsa la parte central del cohete. ¡Ahora! 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 Retrocede. Retrocede. ¡Ahora! 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 La Biblia 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 Creo que Josephine Necesita un brandy Yo creo que lo necesita el mismo Herr Turner La Biblia ¿Quién es el hombre que se esconde en ese traje espacial? ¿Quién es el hombre que se esconde en ese traje espacial? ¿Quién es el hombre que se esconde en ese traje espacial? ¿Quién es el hombre que se esconde en ese traje espacial? ¿Quién es el hombre que se esconde en ese traje espacial? Ahora me vas a decir, ¿Quién es el hombre que se esconde en ese traje espacial? Ahora me vas a decir, Piyín, ¿por qué te has escondido entre nosotros? He estudiado la cuestión de la luna detalladamente, Herr Helius. La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia ¿Quién es el hombre que se esconde en ese traje espacial? La Biblia El sol sale ya en nuestra tierra. La Biblia La Biblia Libro de vuelo de la nave espacial Friede Han transcurrido 36 minutos desde el despegue. Nos encontramos a una distancia de 227.000 kilómetros de la Tierra. Durante las últimas horas viajamos sin fuerza motriz. La fuerza de la gravedad es prácticamente nula. La Biblia 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 Estamos a unos 9.000 kilómetros de su superficie. La Biblia Ahí está la luna, Hans. La vemos de nuevo, la vemos de nuevo. ¿Y cuándo vamos a aterrizar? No hasta que el radiofaro nos dé la señal correcta. No te pases de listo, cobarde. No te pases de listo, cobarde. Por Dios, no es el momento de enfrentarnos los unos con los otros, Hans. No te pases de listo. Ventanas cerradas. No te pases. No te pases de listo. No te pases de listo. Cambio de rumbo a plena potencia. Agárrense. En mi opinión, creo que el cable de ignición no funcionaba. La luna nos espera. Primero debemos comprobar la atmósfera para ver si podemos respirar ese aire. Dí lo que quieras. Lo que a mí me interesa es salir de aquí. La luna nos espera. La luna nos espera. La luna nos espera. Confidencialmente, Friede. Intentaré dejar lista la nave espacial para volver a la Tierra tan pronto como sea posible. Y ni Elius ni Manfeld podrán impedírmelo. Quizá también tienes la intención de volver a emplear a Elius. ¿Tienes la intención de llevarme contigo de vuelta? Estoy seguro de que Elius estará de acuerdo con la idea de regresar tan pronto como sea posible. Elius está convencido de que va a encontrar agua en la luna con su varilla de Zahori. ¿Sabes qué es lo único que vamos a encontrar en la luna? La muerte. Profesor, ayúdeme con el equipo de comprobación atmosférica. Profesor, ayúdeme con el equipo de comprobación atmosférica. Por el amor de Dios, no abre la escotilla. Si la abrimos y no hay atmósfera, todo habrá terminado. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Se ha llevado la varilla de Zahorí. Sigue adelante con su varilla. No, no, no. Mingo seguiría el rastro, Jerelius. Lo principal es buscar agua. Ya tengo bastante que hacer, intentando reparar la nave para volver a la tierra. ¿Puedo ofrecerme para ayudar al profesor Manfet a buscar agua? No, no, no. 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 Con posición atmosférica sin analizar todavía, Turner sigue la pista de Manfet que ha ido a buscar agua. No, 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 no. ¿Desde cuándo, Gustavo es tu secretario? Desde que Jerelius se ha ido a buscar agua. Desde que Jerelius se hirió las manos en el aterrizaje. Jerelius se hirió las manos en el aterrizaje. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.